Sinceramente, resulta difícil hacer un balance de una legislatura tan intensa. Nadie, cuando comenzamos este periodo, esperaba una pandemia mundial y una nueva guerra en Europa, con efectos en todos los órdenes de la vida y, por supuesto, en el ámbito de los derechos sociales. Sin embargo, creo que podemos afirmar con claridad que estamos saliendo de estas dos crisis con una Navarra más próspera, justa y unida socialmente. Gracias al esfuerzo de todos y todas, hoy en Navarra estamos en una situación récord de empleo, habiendo superado la cifra simbólica de las 300.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, con casi 2.000 personas desempleadas menos que al inicio de la legislatura. Por otro lado, Navarra sigue liderando los indicadores de calidad de vida, de cohesión social y de menor pobreza, debido a que hemos hecho el mayor refuerzo de la historia en la protección social, tanto en el conjunto de España como en Navarra. Salimos también con la lección aprendida de la pandemia, con un sector de atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad, con mejores salarios, con más plazas y, lo que es más importante, con mucha más calidad en la atención. En el futuro próximo tenemos el desafío de hacer frente a los efectos sociales de la subida del coste de la vida, pero estoy convencida de que si seguimos por el mismo camino, podremos superarlo más pronto que tarde. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.